Lunes, lunes, lunes Nuevos productos de maquillaje, me encanta, me apasiona, disfruto Así que hoy vengo a hablaros de tres productos en cuestión, tampoco van a ser mucho más Para que no os agobiéis, os aburráis de mí, os durmáis, encima en el escritório ¡plam! Y además si tu piel es mixta grasa con tendencia acné, que sé que muchas de vosotras tenéis este problema Porque me lo hacéis saber en los comentarios que me dejáis, tanto en redes sociales como en mi página web Así que espero que os pongáis cómodas y cómodos y que sobre todo disfrutéis del vídeo ¡Vamos a empezar! En mi búsqueda incansable para encontrar un producto mágico que elimine mi acné Me he dado cuenta de que no existe Que yo supongo que el típico de la adolescencia que salen pequeñitos y agrupados O incluso los moderados se puedan controlar con alguna crema antibiótica O con una buena limpieza, utilizando productos específicos o más bien adecuados al tipo de piel No dudo que se puedan eliminar, pero en mi caso os hablo de un acné severo, complicado Y que llevo arrastrando ya un montón de tiempo Pero entonces lo que os quería transmitir es que quizás no podamos eliminarlo como tal Pero sí podemos reducirlo y controlarlo, que no es poco Para las que tenéis este problema me entenderéis Así que lo más importante es llevar una limpieza extremadamente exhaustiva y controlada Os hablo de, por ejemplo, dos veces al día Por la mañana y por la noche Así que el primer paso sería una buena limpieza Segundo paso sería utilizar algún producto específico hidratante o antiséptico Porque no olvidéis que aunque tengamos la piel grasa Es importante que también se mantenga hidratada Y por último utilizar alguna mascarilla que tuviera algún tipo de arcilla Para ir secando los granitos Y sobre todo mantenerlos a raya Como bien os comentaba al principio Buscando algo que funcionara contra mi acné Me recomendaron el aceite de árbol de té Igual alguna de vosotras os suena a chino o alguno de vosotros Lo cierto es que yo conozco esto hace bastantes años Y deciros que el aceite de árbol de té es increíblemente bueno Satisfactorio, positivo para pieles con tendencia a acné No os preocupéis porque a pesar de ser un aceite no aporta grasa Y no irrita a la piel en absoluto Aparte tiene acciones o no sé Se consiguen resultados muy buenos Es antiséptico, cicatrizante, bactericida Entre otras muchas cosas Así que es verdad que es importante que utilicéis aceite de árbol de té puro Y si no productos que lo tengan En este caso es de lo que vengo a hablaros Productos para pieles grasas mixtas con acné Que tienen el aceite de árbol de té Y que además los tres productos que os voy a enseñar a continuación Los podéis encontrar en la página web www.magiccoast.es Son de la firma Naruko Todos los productos están hechos en Taiwán Y aparte son respetuosos con el medio ambiente No tienen colorantes, no tienen parabeno No tienen conservantes y tampoco ingredientes artificiales Así que para las amantes de productos de este tipo Creo que os va a encantar Bien, os quería hablar de una limpiadora Que además ahora os comentaré porque es un dos en uno Un serum Y una hidratante para el día Vamos a empezar hablando del primer producto Que es un dos en uno Es decir, puede utilizarse como limpiador y como mascarilla Tiene arcilla Y yo fundamentalmente lo utilizo para esta función Porque ya estoy utilizando otro limpiador Que eso enseñé hace muy poquito en un vídeo Pero perfectamente, como bien os comentaba Al tener un doble uso Lo podéis utilizar tanto por la mañana como por la noche Es decir, que es de uso diario No vais a tener ningún problema Pero yo pues suelo aplicármela en la piel Unas tres veces por semana Humedezco Y pues cubro toda la superficie Excepto el contorno de ojos Que ya sabéis que es una zona muy delicada Y los labios Obviamente las cejas y las pestañas y todo No me voy a llenar de mascarilla Nada, dejo actuar hasta que se seque Y luego pues retiramos con agua tibia Y ya está O sea, que no tiene mayor complicación ¿Por qué me gusta tanto? Primero porque es específica para el problema que yo tengo Contiene árbol de té Que lo que va a hacer es ir secando mis granitos Quitando esas cicatrices que desgraciadamente se nos quedan Y que al final hacen fe a nuestra piel Yo estoy utilizando este serum De la línea Tea Tree También de Naruko Tiene un olor, ya os digo, como todos los que os voy a enseñar Como mentolado Muy fresco Es una textura muy fluida Prácticamente parece agua Porque ya sabéis que este tipo de textura se agradece muchísimo en pieles grasas Se absorbe relativamente pronto Pero vamos, aunque tarde un poquito más de lo normal No os preocupéis porque no os va a aportar Ningún tipo de sensación grasa o pegajosa a la piel Así que con este serum Que además tiene un tacto muy muy suave No cabe decir que no tiene ningún tipo de aceites Ni nada que os pueda perjudicar O que haga que el acné salga y salga y vuelva a salir Sino todo lo contrario Por eso no tengáis ningún problema No os preocupéis, vamos Os digo, trae 30 mililitros Un tamaño que no está nada mal Y tiene un precio de 21 euros Es un serum que se puede utilizar tanto de día como de noche Yo sí que es verdad que le doy el uso más por la mañana Porque tiene una fácil explicación Y es que no es un tratamiento contra las pequeñas líneas de expresión O las primeras arrugas No es antiedad Así que para día, para mí es perfecto Pero por la noche sí que utilizo un serum más específico Para tratar un poco pues Una ya va teniendo años Y necesito algo un poquito más completo Pero me viene genial porque por la mañana algo más light Que trata también un problema de mi piel Como es el acné y la piel grasa Y por la noche algo más específico Además va a reducir el poro Va a prevenir que salga menos acné Y también va genial contra los puntos negros Ya sabéis que para que el serum funcione al 100% Debéis fijarlo con una hidratante a continuación En la mayoría de los casos debe ser así Así que yo ahora mismo por la mañana estoy utilizando Esta crema de día Que es en textura gel También contiene aceite de árbol de té Viene con dispensador Es una cremita muy suave Prácticamente es agua Es lo mismo Es lo que destacaría de estos tres productos O más bien de esta línea Que son muy fluidos Nada pegajosos Y prácticamente es como todo agua La hidratante contiene 50 ml Y la utilizo pues para esa función Simplemente para fijar el serum Pero bueno que como es específica también Para los granitos Es un poco todo lo mismo Es una línea enfocada a este tipo de problema Que resulta que tú me estás viendo Y estás pensando Es que yo no tengo la piel grasa Ni tengo acné Ni nada por el estilo Bueno pues no te preocupes Porque en esta página web En magiccoast.es Vas a poder observar Que Naruko tiene otras líneas Que seguro que Que te van a la perfección Una forma es algo rápido Que quería comentaros Es que Si hacéis algún pedido a esta web Porque no solo venden productos Naruko Sino que venden paletas de maquillaje Etcétera Si hacéis compras superiores a 30 euros Y introducís el código OTOÑO13 Os van a enviar un producto Naruko sorpresa ¡SORPRESA! Y así pues es una manera de también probar No sé Empezar a familiarizaros con esta firma Que la verdad es que está genial De verdad Yo estoy muy contenta De hecho es que la conozco hace bastantes meses O incluso El año pasado hice un vídeo En el que os enseñaba un tónico Y una crema de noche También de esta línea Que es fantástica Y bueno pues ya está Así que Espero que os haya Interesado esta review Porque alguna de vosotras Me estabais preguntando Que que rutina estaba llevando Por la mañana Y esta es mi rutina Así que bueno A continuación Os voy a dejar Los pasos que debéis seguir Para poder participar en el sorteo Que vamos a realizar Entre Magic Coast y yo Espero que os apuntéis Porque es gratis Y os lo digo ya 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 todo En esta ocasión El sorteo va a ser para toda Europa Como bien comenté hace muy poquito No lo puedo hacer internacional Por el tema de aduanas Y así que lo siento mucho De verdad Siempre lo digo Pero es que me sabe fatal Porque sé que me seguís De muchas partes del mundo Pero es imposible Así que a nivel de Europa Si resides en Europa Puedes participar en este sorteo Otro punto es que Solo es un comentario Por participante Que por favor tengáis paciencia Porque tengo que ir aprobándolos Poco a poco E ir revisándolos Y el premio va a ser Un cheque regalo De 100 euros A gastar en Magiccoast.es ¡100 euros! Así que vais a vuestro Facebook Que no tenéis Facebook No pasa nada Seguro que vuestra amiga tiene Vuestro amigo Vuestra prima Vuestro primo Vuestra hermana Así que no tenéis excusas Porque hoy en día Mucha gente tiene Facebook Una vez os hayáis unido Al Facebook oficial De Magiccoast Pues tendréis que venir Aquí justo debajo de este vídeo Dejarme un comentario Y en el nombre Pues por ejemplo Si te has unido con el Facebook Que pone María de los pilares Pues entonces tendréis que poner María de los pilares Y luego por favor ponedme Un email real Para poder contactar con vosotros En el caso de O contigo En el caso de ser la persona ganadora Solo va a ser visible para mí Así que no te preocupes por eso Y luego dejarme un comentario Por favor Atención Diciéndome Lo que pedirías De la página web Si te tocara el cheque De 100 euros Por favor No me pongáis Me pediría Una paleta de maquillaje Lo suyo es que os metáis En la página web Y que me digáis Pues hagáis una especie de lista Pues mira Me pediría El serum De la firma Naruko Esta que has enseñado En el vídeo La hidratante de día Y yo que sé Y una paleta de coloretes La paleta de coloretes ¿Vale? Para que os hagáis una idea Y simplemente Realizando estos pasos correctamente Entraríais a participar En el sorteo Atención Porque en esta ocasión Solo va a durar una semana Es decir Empieza hoy 7 de octubre Y el 13 El 13 Que no me equivoque El 14 Es del 7 de octubre Al 14 de octubre El martes día 15 Daré los resultados Así que espero que os animéis Muchas y muchas a participar Que creo que es un buen sorteo Que es un cheque regalo De 100 euros Con 100 euros Podéis coger un montón de cosas Y bueno Que muchísimas gracias Por verme Por pasaros por aquí Por puntuar Por dejarme el comentario Y nos vemos muy pronto Gracias por verme Y hasta la próxima Chao Si tenéis problemas de acné Pues tenéis Espero que empecéis Que empecéis Porque soy andaluza ¿Sabes? 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 ¿Sabes?